El presidente municipal de Río Verde, José Ramón Torres García, indicó que la cercanía con este organismo contribuirá a mantener la paz y la seguridad. La cercanía de la Guardia Nacional habrá de redundar en una mejor coordinación entre instancias de gobierno, contribuyendo con ello en mantener la paz y seguridad de la población de la región media del Estado. En estos términos expresó el alcalde, José Ramón Torres García, luego de participar de manera conjunta con el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, y el presidente municipal de Ciudad Fernández, José Alfredo Pérez Ortiz. En el acto de inicio de construcción en el cuartel de la GN, en el predio La Presa, ubicado a un costado de la carretera libre a Cerritos, Torres García destacó la importancia que revise el que esta zona de la entidad haya sido considerada para la instalación de una compañía de la Guardia Nacional, manifestando que con ello se estará contribuyendo de manera importante en la preservación del orden público y la paz social, tal como lo es el objetivo establecido. Comentó que en base a ello no se dudó en su momento por los miembros de los cabildos de Río Verde y Ciudad Fernández en hacer la donación del predio La Presa, que pertenecía a ambos municipios, a través de la Asociación de Municipios Conurbados para que se destinara con este fin. Para Noticieros Anales Potosí, Julieta Sarasúa.